Yo no choqué, me chocaron Ya saben que la primer causa de muerte de niños entre 5 y 14 años Y la segunda causa de que los niños se queden huérfanos en México Son los accidentes automovilísticos La verdad es que no estoy segura de que nuestros niños huérfanos Se puedan convertir en Batman o en Tony Stark Siempre que escuchamos de algún accidente automovilístico Pensamos en la negligencia de algún conductor Pues qué cree, que sí, pero no Resulta que los estándares de seguridad de los coches que se venden en México Están atrasados algo así como 30 años Y eso que somos de los principales productores de autos en el mundo O sea, es como si México fuera un megaproductor de películas Y a las salas de cine de Estados Unidos y de Europa mandara Jurassic World Y a las nuestras llegará solamente el planeta de los dinosaurios En el país se producen coches con los más altos niveles de seguridad Pero pues esos coches se van a Canadá, Estados Unidos, Europa Y si usted le pregunta a las agencias por qué no venden coches seguros aquí y en Europa sí Le van a decir Pues es que es Europa Ya, ya Es que los europeos son más frágiles que nosotros, ¿ve? Déjame le pongo un ejemplo El Aveo es el coche más vendido en los últimos años en México Adivine qué es lo único de sistema de seguridad que tiene la versión básica Además de la barra lateral ¡Tarán! En Estados Unidos no existe ese modelo Pero lo más similar es el Sonic Que en su versión más simple Cuenta con Pulsos de aire frontales para las rodillas Laterales para la cabeza y torres de cortina para los que viajan en la parte de atrás Frenos ABS Frenado asistido Control de estabilidad Sistema de anclaje ISOFIX para los niños Y pretensores en los cinturones de seguridad Y usted me dirá ¿A poco se hacen diferencia todas esas cochinadas? Pues las normas en México Permiten que se venden coches más inseguros que la veo Como esta chulada ¿A poco no está bien precioso? Bien barato Bien rendidor Refacciones accesibles en todos lados Y es que en un choque así De un coche seguro te bajas caminando De este... Tony y Batman se hubieran vuelto a quedar huérfanos Vamos a ponerlo en perspectiva ¿Usted ya se resignó a que le va a tocar ver este peliculorón de los setentas? Y no Jurassic World ¿Vale? Pero resulta que al llegar a la taquilla El boleto para ver Jurassic World cuesta 70 pesos Y para el planeta de los dinosaurios 80 Y no solo eso Aunque quieras no puedes comprar el otro Porque eres mexicano Déjame ver si estoy entendiendo Los fabricamos aquí en el país Les ponemos sistemas de seguridad de última generación Los trepamos un barco Los mandamos a cruzar el océano Los repartimos allá por todo el continente Y resulta que terminan costando lo mismo o menos Que la versión insegura de aquí Les cae Y es que los sistemas de seguridad En serio Salvan vidas El ESC Que es el sistema de control de estabilidad Soluciona el 80% de las situaciones de riesgo Este evita accidentes Y después del cinturón de seguridad Es lo que más salva vidas Eso no significa que ya vas a poder manejar de borrachote todos los viernes Yo no choqué, me chocaron Pues un carro No señora no Eventualmente tendremos que convencer a todos los mirreyes De manejar borrachos o viendo el celular Pues no está padre Pero nos va a tomar algunos años Si en este momento Todos los coches que se venden en México fueran seguros Los cambios serían instantáneos Y no hay que dejarnos engañar ¿Saben cuánto les cuesta a las armadoras Un sistema de control de estabilidad? 60 dólares O sea como 12 boletos para el cine Y una bolsa de aire 50 dólares O sea como 10 boletos para el cine Pues ya la Secretaría de Economía dirá Niños huérfanos O normas de seguridad estrictas para la industria automotriz Huérfanos o normas Huérfanos o normas